De noticias, Flash de noticias Nacionales Finalmente llegó el día tan esperado y que las vueltas del destino habían querido evitar Rosa, la nena cordobesa que mientras estuvo en el hospital con convulsiones sufrió un robo en su casa con todo lo que tenían listo para su fiesta de 15 celebró feliz su cumpleaños tal como lo había soñado junto con su mamá Paola que emocionada contó que ella no tuvo su fiesta y que por eso puso tanto esfuerzo en que su hija si la tuviera Lograrlo no había sido fácil Cuando esa noche llegamos del hospital estaba todo revuelto en casa No podía parar de llorar, le dijo Paola a los medios cuando fue entrevistada luego del robo Yo recuerdo que salí corriendo para el cuarto y ahí vi que me habían robado mi vestido recordó Rosa en el atelier de Benito Fernández en Buenos Aires días más tarde Es que, convocado por un medio, el diseñador se ofreció en hacerle su vestido de 15 Internacionales Los ocho tripulantes de un avión de carga ucraniano que se estrelló el sábado cerca de la ciudad griega de Kavala murieron en el sinistro, aunque este domingo el ministro de defensa serbio el avión, un Antorov-12, propiedad de la compañía ucraniana Meridian LTD transportaba alrededor de 11 toneladas de armas, incluyendo minas de mortero A Bangladesh, cuando se estrelló, el sábado por la noche indicó Neboska Stafenik La agencia recoge de fuentes cercanas a la autoridad de aviación civil que el piloto del avión sinistrado, un Antorov-12, había informado de un fallo en un motor por lo que pidió autorización para el aterrizaje de emergencia pero no se logró alcanzar el aeropuerto, algunos por haberse incendiado uno de sus propulsores y se estrelló poco después Deportes El portugués Cristiano Ronaldo se erigió como uno de los atacantes más efectivos de la Premier League durante la temporada pasada, pese a la magra cosecha de puntos del Manchester United y la crisis futbolística de los Red Devils que implicó un cambio de entrenador en medio del certamen Los 18 goles del Luso, en el campeonato doméstico, asomaban como tentadores para los equipos más importantes del viejo continente que en medio de rumores sobre una posible salida de CR7 de Inglaterra sin embargo, ya son tres los equipos que descartaron integrarlo a sus filas El Chelsea y el Paris Saint-Germain de Lionel Messi desestimaron aquella posibilidad Ahora, el elenco que se sumó fue el Bayern Múnich Hasta aquí la información Esto fue Flash de Noticias en tu radio En cualquier momento, volvemos con más noticias Flash de Noticias El invierno 2022, no podía sonar de otra manera Ponemos en el aire lo mejor Sonamos con canciones que la rompen Ya seguimos con más Onda Latina, AM1010 Inicio espacio publicitario Cuidémonos del monóxido de carbono Verifiquemos que la llama de la estufa sea siempre azul Y dejemos una ventana abierta para renovar el aire Además, revisemos siempre con un gasista matriculado los artefactos de gas Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar barra monóxido Buenos Aires Ciudad Guía Urbana Lo que tenés que saber antes de salir de casa Lo tenés acá Guía Urbana Invierno 22 Volvimos Volvimos Onda Latina Fin espacio publicitario La tarde noche está en plenitud Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación Generación abierta en radio Letras, arte, educación Tu programa de cultura Idea, producción general y conducción Luis Raúl Calvo Y Nora Patricia Nardo Con la participación especial De Adriana Gaspar Porque compartir los sueños Es algo digno para celebrar Súmate a nosotros En la AM1010 Onda Latina Acabamos de escuchar fragmentos De la versión instrumental De la canción de los primeros amores De Luis Raúl Calvo Con el acompañamiento musical Del maestro Oscar Laiguera Cuidémonos del monóxido de carbono Verifiquemos que la llama de la estufa Sea siempre azul Y dejemos una ventana abierta Para renovar el aire Además Revisemos siempre Con un gasista matriculado Los artefactos de gas Encontrá más consejos En buenosaires.gov.ar Barra monóxido Buenos Aires, ciudad Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches Nuevamente acá en la AM1010 Onda Latina Con Generación Abierta Radio Para compartir juntos Una hora con Letras, Arte, Educación También entrevistas Nuestros teléfonos 4372-2841 4372-3061 Contestador automático 2150-6184 Y nuestras redes ¿No es cierto, Nora? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches Buenas tardes, noches A todos nuestros oyentes Una alegría compartir Un nuevo programa De Generación Abierta en Radio Saludando a todos Y en especial A Antonella Ceibane Y a Fernanda Así es, muy bien Bueno Lo que le vamos a comentar A nuestros oyentes En principio Es que el viernes pasado Tuvimos un nuevo encuentro En nuestro café literario Y de arte Antonio Liberti Que forma parte Del proyecto cultural Generación Abierta En el encuentro Número 588 En un nuevo lugar Un lugar muy querido Que es el bar Lavalle Lavalle y Rodríguez Peña Tuvimos una muy cálida Bienvenida De parte de su Propietaria Que es la poeta Susana Sassano Realmente Un gusto Muy grande Estar en este lugar En este espacio cultural Que es muy valioso Porque hay Otras actividades poéticas Hace ya muchos años Exacto Y bueno Tenemos acá la ventaja Que es en planta baja Lo cual nos permite Que pueda venir Mayor cantidad de gente En ese sentido Lo cual En el Gato Negro Muy lindo lugar Al tener escalera Priva Mucha gente De poder concurrir Así es Y bueno Fuimos recibidos Como vos bien dijiste Por Susana Y fue una noche También De alegrías De compartir Con el otro Por ejemplo Con la lectura De poesía En el espacio Rafael Vázquez Leyó Marión Bergenfeld Liliana Corredera José María Martínez Silvina Pizarro Javier Robledo Juano Villafañe En narraciones breves Estuvimos A Inés Le Garrieta Exactamente Artes visuales Una performance De Patricia Sibar En música Como bien dijiste vos Estuvo Paco Rizzo Y Oscar La Higuera Y Selena Jakovic Y bueno Como vos Coordinando La dirección general Después en Poetas En el Recuerdo Fue también muy emotivo Junto a Patricia Alonso La hermana de Rodolfo Alonso Lo recordamos Y bueno Toda la gente querida Que vino Que nos acompañó En una noche gélida ¿No? Una noche fea Pero vino mucha gente Por suerte La gente acompaña Y bueno Se fue contenta Que es lo más importante Es una propuesta que tiende A mostrar un poquito ¿No? En lo que se está haciendo En Cultura Independiente Tratamos Siempre De ofrecer Una propuesta Que pueda ser interesante Para los concurrentes Y aparte Es un vínculo También afectivo Que a lo largo de los años Se ha generado Nuestro próximo encuentro Va a ser el viernes 5 de agosto Ya iremos En este tiempo Que falta Iremos comentándoles Cuál va a ser La programación De ese día Es en La Valle Y Rodríguez Peña Y aparte Bueno Decir que El Bar La Valle Es Café Notable Café Notable También como Lo era El Gato Negro Como lo es El Gato Negro Y el Café Montserrat Y el Café Montserrat Vamos a ir al segmento De Artes Visuales Y presten mucha atención Porque es muy interesante Lo que va a comentar Adriana Gaspar Adelante Espacio Musical Ricardo Héctor Reyes Artes Visuales Vanguardias Y Colectivos Artísticos Buenas tardes A toda la audiencia De Generación Abierta En Radio Y hoy Me parece muy importante Dado que bueno Que incluso Empezan las vacaciones De invierno Aquí en la ciudad Autónoma De Buenos Aires Provincia de Buenos Aires También Y algunas Este Provincias También ya empezaron Con las vacaciones De invierno Así que La actividad Que hay en la ciudad De Buenos Aires La actividad cultural Estas dos semanas Me imagino Que se va a duplicar Y me parece Bueno Importante Visitar El Museo Nacional De Bellas Artes Porque hay una muestra Muy particular Un homenaje Aides Kindle Es un artista Un artista Argentina Que ha cumplido 105 años Y bueno Es una muestra Homenaje ¿No? La exposición Cuenta con la curaduría De María Florencia Galesio Que es investigadora De Bellas Artes Y la exposición Y la exposición Podrá visitarse En la sala 42 Del segundo piso Va a estar Hasta el 7 de agosto Por eso me pareció Importante destacar Esto de las vacaciones De invierno Más allá De esta muestra También A quienes A quienes No lo conocen O hacen mucho Que no van Visitar El museo ¿No? ¿Qué incluye Esta muestra? 25 obras Del artista Desde Sus producciones Más automáticas Que cruzan De un modo Permanente Sus indagaciones Sobre la pintura Y la música Hasta incluso Las obras Las producciones Que el artista Realizó Últimamente Que es Bueno La serie Pandemia ¿No? En la que Ahí predomina El mono El monocromo Porque es una serie Donde hay un Un gran predominio Del blanco Y del negro ¿No? Esta artista Para quienes No la conocen Nació el 10 de julio De 1917 En la provincia De Santa Fe Y a los Con solo 14 años Inició sus estudios En la En la Escuela Nacional De Artes Decorativa De Buenos Aires En ese momento Esta escuela Dirigida por Pío Colibadino Bueno Estudió Con muchos Maestros Realizó Diferentes Talleres Estudió Con Petoruti Bateplana También tuvo La posibilidad De viajar A París Ahí se formó Con André Lote Y a partir De la década Del 60 1961 1962 También Realizó Sus estudios En la Escuela Superior De Bellas Artes Ernesto De La Cárcoba De La Cárcoba Bueno Una escuela Emblemática Sobre todo Para la época Allí por ejemplo Tuvo de profesora Kenneth Kemble Que para Ubicarlos En la obra De este artista Es uno De los grandes Ha sido uno De los grandes Artistas Del grupo Informalista Pero más tarde Ya avanzada La década Del 80 Realizó Taller Y trabajó Muchas producciones Con Este Uno de los grandes Maestros argentinos También del Siglo XX Adolfo Nigro Pero Que tiene de particular Un artista Realmente Con mucho talento Un artista Que acaba de cumplir 105 años Un artista Quizás Podemos decir Que fue como Invisibilizada Gran parte De su vida Que recién A comienzos Del siglo XXI Con sus 85 Años de edad Sus obras Salieron A la luz Digamos ¿No? Tomaron Vida Este Tomaron vida En las instituciones En las En las galerías En los espacios Públicos ¿No? En las instituciones Públicas En el año 2002 Se realizó Su primer Muestra individual Allí fue Una retrospectiva En el Museo Nacional De Arte Decorativo A partir De ahí O sea A partir De sus 85 Años La obra Del artista Empezó A ser Muy Reconocida Y Empezó A participar De distintas Muestras En distintas Instituciones Galerías Ferias de Arte Nacionales E Internacionales Este Bueno Desde ya Me parecía Sumamente Importante Que ustedes Este Puedan Conectarse Contactarse Vincularse Estar frente A la obra De Un artista Que a partir De los 85 Años Empezó A mostrar Su obra Este Al público Al observador ¿No? Pero que Así todo Ya no paraba De trabajar ¿No? No para De trabajar Porque está Mostrando Una obra Incluso Que realizó En pandemia ¿No? Podemos decir Que tiene Esa pulsión Por crear Este Por Atesorar La creación La producción De sus obras ¿No? A partir De De sus telas Un artista Que Trabajó Este Esta cuestión De Como la La música También Atraviesa De alguna Manera La pintura ¿No? Es cierto A mí me parece Sumamente Importante Que El museo De bellas artes Bueno Pueda Realmente Hacerle Este homenaje ¿No? A un artista Tan importante Que ha llegado Bueno A esta edad Y que Recién En este siglo 21 Empezó A A mostrar Este Sus obras Esto me parece Realmente De De mucho Valor Y a destacar Incluso Yo quería Este Leerles En una Una entrevista Que Que le hicieron Este Ella justamente Habla ¿No? De esto que Que tiene que ver Con Un poco Descubrirse 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 A una determinada edad Y que su obra Empiece a vincularse Con Con el otro A A esta altura De su vida ¿No? Ella Ha dicho En una nota Que dio Para Telan Para Telan Perdón El arte Es para Mí La vida Misma Lo hice Durante 80 años Sin que Nadie Viese Mi obra Y esto Y esto es lo Importante ¿No? Que ella Trabajaba Para ella Y trabajaba Incansablemente Este Atravesando Los distintos Procesos Que atraviesa Toda artista ¿No? Pero sin pensar Eh En esta exposición ¿No? En esta exposición Que Que estaba Por llegar ¿No? Ella Trabajaba Para ella Trabajaba Para Para Generar Una obra Que Que Tenía Diferentes Procesos Diferentes Ciclos Porque ella De hecho Estudió Con diferentes Maestros Maestros Abstractos Maestros Informalistas Maestros Figurativos Y todo esto Dejó su huella ¿No? En En las obras Como Como pasa Con Con cualquier Artista Así que Bueno Que A los 85 Años Ella También Decida Mostrar Su obra Me parece Muy valioso Ella dice Cuando Eh Sigo con Este artículo De Telan ¿No? Lo que dice El artista Cuando a los 80 A los 80 Años ¿No? Mi obra Salió Al mundo No niego Que me alegró Haber sido Valorada Pero No es El motor De mi Creación Artística Y En esto Me quiero Parar ¿No? Porque lo Importante Es que es Para un Artista Trabajar Y atravesar Todo ese Proceso De la Producción Artística Eh Sin pensar En el Hecho De De estar Mostrando O Trabajar Para Determinada Institución Sino que Ella Trabajó Para Ella Y Trabajó Con Todo Un Profesionalismo Una Una Belleza Intrínseca De los Procesos Que se Fueron Viendo A lo Largo De toda Su Obra Que Bueno Que Hoy Podemos Conocerla Bueno Ya hace 20 Años Que Podemos Conocer La Obra De Estar Artista ¿No? Más De 20 Años Pero Una Obra Que Estuvo Quizás Mucho Tiempo Invisibilizada A lo Mejor Por Propia Decisión De Ella Misma Pero Bueno Me Parece Que Los Argentinos Y Las Argentinas No Podemos Dejar De Visitar El Museo De Bellas Artes Y Ver La Obra De Una Importante Y Destacada Artista Argentina Que Así Que Bueno Les Deseo Unas Felices Vacaciones De Invierno A Nuestros Ollentes A Toda Nuestra Audiencia Y Los Invito Como Dije Antes Al Museo De Bellas Artes Tan Lejos Tan Cerca Un Programa Que Les Saca Las Joyas Y El Traje De Gala A La Cultura Y La Sumerge En El Barro Humano De Lo Político Que Rechaza El Sillón De La Alta Burguesía En Su Salón Dorado Para Caminar Con El Nervio Vivo De Lo Social Por Radio Rebelde AM740 Tan Lejos Tan Cerca Los Lunes De 18 A 19 Conducción Maximiliano González Seguimos Acá En Generación Abierta En Radio En La M1010 En Latina Nos Acompaña En Operación Técnica Fabricio Guerrero Que Interesante Lo Que Comentaba Adriana Acerca De Esta Artista Visual 105 Años Y Que Comienza A Mostrar Su Obra A Los 85 Si Realmente Que Espíritu Y Que Habrá Pasado Para Que Recién Comience A Mostrarse Y Que Bien Que Estén Bellas Artes Y Poder Disfrutar De Ella Merecidísimo Homenaje Pone en juego Esto acerca De El tema Del artista También Claro Que no No está La edad Digamos El deseo De seguir Produciendo Mientras Mientras uno Se sienta Bien Seguir Produciendo Hasta Último Momento Como Que el Arte Da ese Impulso Impulso Exactamente Las energías Vitales Vamos Al Espacio Musical Ricardo Héctor Reyes Con El Mundo Del Jazz Adelante Fabricio Espacio Musical Ricardo Héctor Reyes Adelante Adelante Gracias por ver el video. 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 Sí, sí. Gracias por ver el video. Y bueno, sí, en ese momento en que la conocí todavía vivía su esposo Oscar García, poeta, y me acuerdo que combinaba un taller literario al que concurría, bueno, que tenía un buen grupo de talleristas, hacían encuentros literarios también con músicos. A ella le encantaban generar todas esas movidas. Actividades, disciplinas, ¿no? Artísticas. Sí, sí, sí. Y generar espacios también de reunión, ¿no? Sí, sí, sí. Encuentros, claro. Sí, sí. Yo lo sabés que la conozco a través de Pedro Gaeta, porque Aide también colaboró mucho con nosotros y todo un grupo de gente cuando fue el hecho de ponerle el nombre de la plazoleta a Roberto Santoro allá en Chacarita. Y bueno, había que juntar muchas firmas y ahí Pedro me contactó con Aide y bueno, juntamos muchas firmas en diferentes lugares, ¿no?, que posibilitaron después la aprobación, ¿no?, del nombre de Roberto Santoro a esta plazoleta de Chacarita. Sí, sí, recuerdo esa movida porque también todo eso tuvo reflejo en el trabajo, digamos, en el periódico, ¿no?, en el recordatorio de la figura de Santoro y la movida esa particular de la plazoleta. Y justamente Pedro Gaeta fue una de las primeras personas que conocí del núcleo de Aide. Al poco tiempo de que ella se incorporó al periódico, me propuso hacerle una entrevista a Pedro Gaeta y, sí, bueno, la verdad que Aide en ese sentido fue también una ventana a conocer personas de una dimensión también extraordinaria, ¿no?, como la de Pedro Gaeta. Sí, sí, totalmente. Quien ha cumplido 92 años jóvenes, jóvenes años. Afortunadamente lo tenemos acá y hace poco salió una exposición de él, hubo una retrospectiva de su obra, así que nos alegra mucho, ¿no?, por él. Y contanos un poquito, en Trascartón Aide ha hecho notas realmente fantásticas, algunas yo las he podido leer directamente de la versión impresa porque vivo en el barrio de Paternal, Caballito, entonces generalmente la recojo en alguna panadería, en algún lugar, digamos, donde ustedes distribuyen el periódico y en otras a través de internet, ¿no? Claro. Digo, que hizo notas magníficas realmente de todo tipo. Sí, no, la verdad que es vastísima la producción de ella y además muy abarcativa también en cuanto a, digamos, a temáticas y, bueno, a géneros en los que incursionó, ¿no? Bueno, digamos, ella por supuesto tenía un gran conocimiento de temas relacionados con la cultura, con el tango, pero también era un excelente periodista en lo que tenía que ver con la cuestión de las problemáticas de la actualidad, ¿no? Hizo trabajos de investigación excelentes sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente, con la cultura, con la educación, con la salud, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, sí, ella hizo un tiempo radio, en ese caso no conmigo, pero sí, trabajó con, estuvo asesorando, por ejemplo, en el programa de Herman Schiller, después, ahora no recuerdo bien, pero sí, estuvo varias iniciativas de acercamientos a programas de radio, pero bueno, es una beta que yo compartí con ella el tema de la radio, pero sí que me consta que sí, que fue así, sí. Contanos un poquito, Víctor, cómo se gestaban las notas que Aidee publicaba en Trascartón, cómo se charlaban, cómo ella venía con alguna propuesta, vos le proponías a ella. Bueno, a veces ocurrió de una manera, a veces de otra, sí, debatíamos sobre cuál era el tema importante del momento, como para, digamos, que ocupe un lugar central en el periódico. En algún momento, bueno, la nueva etapa de Trascartón, cuando salíamos con más páginas, hacíamos notas con mucho desarrollo, a veces preocupaban incluso más de dos páginas, hasta tres, cuatro. Sí, sí, es verdad, sí, sí. Y, bueno, sí, es como que, sí, le vaciamos mucho, digamos que en general, ella traía muy buenas propuestas, lo que afinábamos un poco en cómo abordar el tema, cuál debería ser el disparador. Qué bueno eso, ¿no?, poder ir dialogando en conjunto, ¿no?, lo que iba a ser la publicación posterior, ¿no? No, no, seguro, sí. Eso era muy importante, teníamos un diálogo permanente con ella. Y realmente, yo, muchas cosas, podría ir en algunas cuestiones a veces, digamos, le mostraba mi parecer, por ahí que no necesariamente coincidía exactamente con lo que ella me planteaba, pero en general sí, y además, bueno, básicamente yo aprendí muchísimo de ella. Aprendí muchísimo y fue una gran formadora de todo lo que conformábamos el equipo del periódico, sí. Este equipo del periódico que se conformó en el año 1993, ¿no?, nació Trascartón, el periódico gráfico, que abarca los barrios de La Paternal, Villa Mitre y Aledaños. Claro, sí, sí, en el 93 fue que arrancó el periódico, sí, en abril del 93, sí. ¿Cómo arrancó un poquito a hablar? Hablanos un poquito de Trascartón. Bueno, era una, digamos, era una idea que venía girando alrededor de mi cabeza hace un tiempo. Yo no tenía mucha experiencia como periodista, había hecho alguna que otra colaboración en algún medio, y, bueno, se unió un poco esa, a ver, predilección mía por, bueno, ese interés mío por el periodismo y por la literatura. Yo había cursado la carrera de letras unos años, y, bueno, se unió a eso la necesidad que tenía de encontrar un camino en la vida, porque, bueno, no tenía hasta ese momento, bueno, un trabajo muy estable. Claro, claro. Y, bueno, me dio impulso que en el verano del 93, en vacaciones con un par de amigos, uno de ellos era diseñador gráfico, nos dimos impulso mutuamente para sacar una publicación, y fue así que nació el periódico. Y, bueno, bueno, desde el Damos siempre tuvo ese perfil de darle un espacio a lo que tenía que ver con la cultura. Así que es como que, de alguna manera, Airey llegó al periódico varios años después, ¿no?, del lanzamiento. El lanzamiento fue en el 93, y ahí llegó al 99, pero es como que, de alguna manera, fue una conjunción, era como un espacio que, como que estábamos esperando a ella, ¿no?, de alguna manera. O sea, quiero decir que había como un terreno fértil para que una persona como Airey, digamos, pudiera incorporar a nuestro proyecto, sí. ¿Y estuvo cuántos años con ustedes, Víctor? Y fue del 99 hasta su fallecimiento, este año. 23 años. Incluso, estuvo colaborando con notas hasta pocos días antes de su fallecimiento. Ah, mirá vos, mirá vos. Sí. Lo importante de todo el crecimiento también, y de este interés que tuviste vos, y que lo pudiste plasmar con este diario en forma gráfica, después, como bien Luis también lo buscó por internet, y yo que no lo tengo, el diario en papel, fue esto de también en el año 2007, ¿no? En octubre hubo como un nuevo lanzamiento, y que fue esto de estar en la web. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, tuvo que ver también con el auge ya de las publicaciones digitales, y bueno, acá también hay un factor importante, tanto como para que nazca la web, como para que se fortalezca el periódico gráfico, que, bueno, alrededor del año 2000, los medios barriales empezamos a juntarnos, a reunirnos para, bueno, para luchar por mejorar la situación del sector. Había un elemento concreto, que era una ordenanza que estaba cajoneada desde el año, no sé exactamente, no me acuerdo desde qué año, pero, digamos, tuvimos una ordenanza que tenía que ver con la apertura de un registro para los medios barriales y para que se le destinara un porcentaje del presupuesto de publicidad que el gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad tenía para los medios, lo que tenía destinado para publicidad, que se le destinara un porcentaje para los medios barriales. Estuvimos, digamos, organizándonos, y bueno, después, a partir de ahí, logramos que esa ordenanza se implemente, y después... Ahí formaste parte de, fuiste fundador, digamos, de la cooperativa de Editoriales Barriales. Ahí está, eso, exactamente. Porque, bueno, a partir de ahí, toda esa masa de periódicos, de medios barriales que participaron en esa movida, se fueron organizando de distintas maneras. Mi medio, con otros medios de la ciudad, decidimos que la mejor forma era organizarnos en una cooperativa, y, bueno, fue así que se formó ese espacio. Y el resultado. Qué bueno, porque, bueno, ha posibilitado, digamos, algo muy importante justamente para toda esta parte de periodismo, de alguna manera independiente, pero independiente de verdad, ¿no? Y que realmente cumple una función vital en los barrios, porque uno lee tras cartón, como también algunos otros medios vecinales, y se entera de cosas que en los medios más masivos de pronto no aparecen. Entonces están cubriendo algo que es muy, muy necesario, Víctor. No, no, seguro, sí, hay cosas que son completamente ignoradas por los medios masivos. Sí, sí. Y después por ahí hay temas que, si bien pueden llegar a ser que a todos, nosotros siempre lo vamos a tratar desde otra perspectiva, ¿no? Otro punto de vista. Claro, claro. Sí, sí, seguro. Uno leyéndola. Quería volver un poco a Aidee, dentro de los, hay una nota que vos publicaste, en la cual muchas personas hablaron sobre Aidee a raíz de su fallecimiento. Y, por ejemplo, tengo acá Vanessa Candle, ¿no? Dice, eligió para su recuerdo esbozar el siguiente regalo. Una niña prodigio en un cuerpo de matrona. Así la veo a Aidee. Un rostro bello, una risa contagiosa. Una mente brillante, lúdica, ágil, increíblemente memoriosa. Si había que recordar algo, un hecho histórico, la letra de una canción, cerraba los ojos y a los pocos segundos ahí estaba. Fue un lujo tenerla entre nosotros. Ya es parte de nuestra historia. Qué interesante esto que comenta Vanessa Candle, ¿no? Era como tener a Google ahí, ¿no? Tener a Aidee. Uno rápidamente acudía a ella y ella con esa memoria que tenía. Sí, sí, era impresionante. Bueno, al margen Vanessa es una parte muy importante, además de ser mi compañera de vida. Ella es, prácticamente, cumple un rol muy importante en el periódico, como correctora, todo lo que... Todo pasa por sus ojos antes de que salga a imprenta. Ella siempre es la que le da la leída final a todos los artículos. Los artículos. Mira, no sabía que era tu señora. ¿Con Ángel Candle tiene algo que ver? Sí, sí, es... El tío. El tío. Sí, Sobría. Claro, porque somos muy amigos con Ángel. Mirá cómo se van concatenando las cosas, ¿no? Qué bárbaro. Este estuve con Ángel el sábado, porque, bueno, cumplió el ciclo de él, 20 años, y presentó una antología donde estábamos poetas y también un homenaje a los héroes de Malvinas. Entonces, bueno, eso. Y en la paternal, porque la paternal... Claro, sí, sí. Es como ese barrio que lo tratan siempre ustedes con tanto cariño y amor, y bueno, a través de tu periódico también, ¿no es cierto? ¿Qué están preparando para el próximo número? ¿Hay algo en vista como para adelantar a nuestros oyentes? Bueno, nosotros tenemos, entre otras cosas, cuando yo mencionaba la cooperativa, tenemos un sistema de notas comunes, en la que, digamos, a un periodista le encargamos un artículo que pueda ser, digamos, apto para ser publicado en los distintos medios, ¿no? Sí, sí. Notas que tengan que ver más con una temática de la ciudad más general, y, bueno, ahora, para el próximo número, justamente le encargamos a una periodista, Verónica Orbit, que prepare una nota sobre el tema del impacto del auto en la ciudad, en relación con el medio ambiente, con la contaminación que produce el uso del automóvil. Sí, sí, qué bueno eso. Y, bueno, no, y a nivel barrial, bueno, hay, en este mes, y justamente se celebró, hablando del barrio, se celebró el aniversario de Paternal. Paternal, 118 años. Sí, sí. Que ahora pasó para la próxima semana, ¿no?, para el próximo sábado. Claro, sí, exacto, sí. Seguramente vamos a obtener un reflejo de esa actividad, de ese festejo. Bueno, eh... También se abrió la estación paternal, que hecho importante, ¿no? También, también, y sí, 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 eso también, ya tenemos una nota en la web, que seguramente la vamos a replicar también en el gráfico, porque eso no alcanzó a salir en la última edición. Claro, yo la vi en la web. Yo quiero decir que la web, me encantó, no conozco la revista, la estoy viendo acá, que también, pero quiero decir, muy buen diseño en la página web del periódico, ¿no? Sí, aparte, lo interesante, por ejemplo, lo que está contando Víctor, ¿no? Estar atentos a temas importantes, por ejemplo, de la contaminación ambiental, porque un medio cumple también esta función de que la gente esté alerta, ¿no?, a un montón de cosas que a lo mejor ignora, y a partir de este tipo de notas, ¿no?, poder generar conciencia, ¿no, Víctor? Sí, sí, por lo menos generar, sí, un debate, sí, son temas que o se ignoran, o por ahí no se tiene la suficiente conciencia de lo que, digamos, del perjuicio, ¿no?, del perjuicio que producen determinadas situaciones, ¿no?, sí, sí. Claro, claro. Yo viendo las notas también lo que me pareció interesante es que uno como que tiene pertenencia al barrio, por ejemplo, cuando sabe lo que le está pasando o la escuela vecina o la institución vecina, como uno va teniendo otro contacto con el barrio donde uno vive, ¿no es cierto?, se va como comprometiendo, me parece, o la idea del periódico es comprometerse un poco más con lo que está pasando en el barrio mismo. No, por supuesto, justamente el hacer un periódico barrial ya uno lo relaciona de una manera absolutamente diferente, mi vínculo con el barrio a partir de que empecé a hacer el periódico fue impresionante en ese sentido, ¿no? O sea, con otro compromiso. Sí, claro, y de alguna manera uno lo que trata a través del periódico es poder llevar esa experiencia personal también a, bueno, llevarla a la comunidad, ¿no?, y que sea también recogida por la mayor cantidad de vecinos. Claro, por los vecinos, por la comunidad barrial. Nosotros hace muchos años que difundimos periódicos barriales y este es uno de los que a mí particularmente siempre me ha interesado mucho por la propuesta, ¿no? Hay una propuesta cultural muy importante que no todos lo tienen, ¿no? Entonces, más allá de todo el otro tipo de nota, siempre me ha interesado también por eso. Y por otra parte, decir que nuestros oyentes, que con Víctor y todo un grupo de gente comandado por Norberto Sanzi, estamos también luchando, ¿no?, para ver si se puede reabrir el cine-teatro tarico, ¿no, Víctor? Bueno, sí, esa es una lucha que ya lleva... bueno, tiene más o menos la cantidad de años que tiene el periódico. Sí, el periódico, sí, sí. Con sus altibajos, con sus momentos de, digamos, actividad más intensa y después momentos por ahí en los que se aflojó o se produjeron por ahí años en los que... De silencio. A veces la movida quedó un poco más relegada. Claro, sí, sí, porque es difícil seguir la lucha, ¿no?, con el mismo grado de persistencia en el tiempo, ¿no? Pero creo que ahora estamos bien encaminados, creo, ¿eh? Bueno, hubo... la verdad, otra vez... Hay que reconocerle a Norberto... Es un pulmotor, Norberto. Que es... que, bueno, que tiene una persistencia, una perseverancia impresionante y, bueno, que también él busca nuevas maneras de ver cómo movilizar el tema. Creo que acá él hizo también un nuevo intento y, en principio, se generó una convocatoria bastante interesante y, bueno, ahora, sí, depende de cómo sigamos, ¿no?, con todo esto, cómo... Esperemos que siga todo bien y que se pueda llevar a cabo, ¿no?, una nueva presentación y que esta vez sea bien aceptada, ¿no? Pensando que el año que viene también va a haber elecciones, bueno, que pueda ser tomado por el futuro jefe de gobierno, ¿no?, o jefa de gobierno. Sí, sí, eso puede ser un elemento favorable. Claro. Hay siempre circunstancias, ¿no?, que hacen que determinadas reivindicaciones puedan tener un terreno por ahí más fértil para avanzar y, a veces, situaciones que hacen que se frene. Sí, claro. Hay circunstancias que son... que por ahí exceden también a lo que tiene que ver con la voluntad de las personas que participan en un espacio, ¿no? Seguro, seguro. Sí, no, no. Igual lo importante es que se pueda también acá generar conciencia acerca de la importancia que los barrios tengan sus propios espacios culturales, no como en otras décadas existían. Pensemos que acá, por ejemplo, simplemente en Paternal había como ocho o nueve cines, ¿no? Lamentablemente, como en todos los medios, en todas las zonas barriales se fueron perdiendo. Pero, bueno, volver aunque sea, digamos, y tener uno que nos represente, eso sería lo importante. Bueno, Víctor, realmente ha sido un gusto enorme tomar contacto con vos. Vamos a seguir, seguramente nos vamos a seguir viendo, también por el tema del Tarico. Y tendremos trascartón acá en Generación Abierta en Radio en forma periódica. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. No, por favor, te mandamos un gran abrazo, Víctor. Un abrazo grande y muchas gracias. Hasta muy pronto. Hasta pronto. Chao, chao, hasta luego. Bueno, qué interesante todo el trabajo, ¿no? Que se hace con un periódico. Todo un trabajo infatigable, ¿eh? Aparte, bueno, son 30 años. Cuando uno cumple 30 años, porque está toda una vida dedicada al periodismo, dedicada a la cultura, dedicada a trabajar justamente estos temas que son prioritarios, ¿no? Por ejemplo, como que comentaba recién en una próxima nota acerca de la contaminación ambiental. Más allá de todo lo cultural, también que la gente esté alerta a toda una serie de cuestiones, ¿no? Que hacen a nuestra vida diaria. También había una nota muy interesante acerca de la Escuela de Música que está en el barrio. Sí, sí. Que estuve leyendo. Y a mí me parece que ahora sería el momento de escuchar un tema musical. Vamos a ir nuevamente al Espacio Musical Ricardo Héctor Reyes con El Mundo del Jazz. Adelante. Espacio Musical Ricardo Héctor Reyes. 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 Gracias por ver el video. 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 Este bar era elegido por los vecinos periodistas, pintores y artistas porque estaba abierto, ¿sabés cuánto? Las 24 horas. En la esquina de Chile, pero abrió de nuevo sus puertas. Ah, qué bien. El bar Saeta, el que nunca dormía. Muy bien. Cuyas esquirlas se esparcen hasta el presente. Agenda cultural15.com, ahí pueden ingresar como para ver cómo tomar contacto aquellos interesados para poder ir a verlo. Y no se olviden también que en la usina de arte hay una amplia actividad de diferentes tipos, ¿no? Para todos los chicos de edades desde el océano en adelante, de 0 a 3 años, de 8 a 12, de 5 a 7, digamos, actividades que... Muy recomendadas y que tienen que ver con lo lúdico, con la literatura, con la creación, con el divertimento, con el dibujo. Así que no se olviden que en la usina del arte, Agustín Cafarena 1, la boca, excelentes actividades, pero con previo a registro, ¿no? Anotarse antes. Muy bien. Nos tenemos que ir yendo. Le agradecemos a Fabricio Guerrero, nuestro operador habitual, por su siempre muy valiosa colaboración para nuestro programa. Y nos vamos hasta el próximo lunes, Nora, recordando. Que compartir los sueños es algo digno de celebrar. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Gracias.